Vamos a hablar de el paso a paso, la checklist mínima, viable, que tienes que seguir para lanzar tu canción. Es decir, sin cumplir estos cinco pasos que te voy a dar para ver si tu canción está lista, no la saques, no la lances. Si no se cumplen estos cinco puntos de esta checklist, no saques la canción. Ve tranquilo y hasta que no cumpla esto, no la saques, porque cuando cumpla estos cinco puntos, seguro que va a tener más posibilidades de que esa canción funcione mucho mejor. Son cinco preguntas realmente, te tienes que hacer cinco preguntas y están en orden. Si pasas la primera, pasas la segunda, si pasas la segunda, pasas la tercera, si pasas hasta la quinta, ya estás preparado para lanzar tu música. Primera pregunta que tienes que resolver es si existe un factor diferenciante en la grabación y producción de tu canción, aunque sea mínimo, diferenciante, algo que te personalice, algo que te dé estilo propio. No tiene que ser, ya te digo, inventar un género, inventar la rueda, no. Pero tiene que tener cierta percusión, cierto tipo de estructura, cierto tipo de voz. No lo sé, tú lo tienes que saber mejor que nadie. Algo distinto que no tenga la mayoría de canciones de tu género. Lo tienes, aunque sea mínimo. Si lo tienes, puedes pasar al segundo punto. El segundo punto es saber y chequear si tu mezcla tiene calidad y no tiene distorsiones no deseadas. Si se escucha bien, como tú sueñas, bien balanceada, tanto en frecuencia como en estéreo, como en nivel de ganancia de cada sonido. Si es que sí y no tiene distorsiones raras. Quiero decir, tú puedes añadir distorsiones queriendo porque le quieres dar ese proceso a cierto sonido, a cierta pista. Eso sí, pero distorsiones no deseadas, que pueden venir por distorsión de fase, distorsión por saturación y clipeo. En fin, diferentes. Si hay algo que no te suena bien, no pases a la tercera pregunta. A la tercera pregunta de esta chelis. Si sí, si dices, esta mezcla se escucha, que te cagas. Ahí sí. Ahí podemos pasar a la tercera cuestión, que es si tu canción, si tu mezcla completa, ya tu canción terminada, suena bien en mono. Dirás, Juanpa, si ahora está todo en estéreo. No, quieres que suene bien y increíblemente bien en mono. ¿Por qué? Porque si suena muy bien en mono no va a tener cancelaciones de fase estéreo. Si no tienes cancelaciones de fase, quiere decir que se va a escuchar tremendamente mejor en estéreo en la mayoría de dispositivos que son hoy día. Todos estéreos. Entonces, la escuchas en mono, si se escucha bien, no desaparece ningún sonido, chequeas y si oyes la mezcla canela, ya has pasado estos tres primeros puntos de la chelis, pasas a la siguiente. Si no, tienes que arreglarlo en la mezcla. ¿Ok? No pases a la siguiente pregunta o parte de estas chelis si no has superado las anteriores. Repito y me reitero. La cuarta. La cuarta es si tu máster, ya pasamos al mastering, la mezcla está perfecta. Ahora, ¿tu mastering, tu canción finalizada, tiene unos buenos niveles de pico y niveles de potencia o de volumen medio RMS? ¿Los tiene? ¿Son los correctos para tu tipo de música? ¿No es lo mismo la dinámica que va a tener una canción de música clásica que la dinámica de una canción de tecno? Vale, pues para tu género. ¿Es correcto o no es correcto? Son preguntas que te tienes que hacer y que tienes que dominar. De hecho, esto ya se trata todo en el Club Hitmaker Pro, dentro de la academia, de mi propia academia de ingeniería musical. Ahí se trata todo y sabes cómo saber si cumple o no según tu género. Pero bueno, para que ya vaya investigando por tu cuenta, te digo todo esto. Ahora bien, si ya lo tienes, si no lo tienes, revísalo, lógicamente. Revisa esos niveles de pico, esos niveles RMS, si está muy comprimido, poco comprimida tu canción, qué pistas están fallando, qué pistas tienen demasiada energía, etcétera, etcétera. Si sí lo tienes, pasas al último punto de esta chelis para lanzar tu canción. El último punto es si tu audiencia sabe cuándo sale tu canción. Si no lo sabe, no la saques. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hacer una pre-promo. La pre-promo puede ser anunciando antes que vas a sacar un tema, enseñando cómo lo estás creando, creando un pequeño trailer del videoclip o un videoteaser de tu canción y mostrándola antes, haciendo un cómo lo hice, todo eso, preparando a tu audiencia para que salga. Y con todo ese contenido va anunciando el día que sale. Si tu audiencia sí sabe cuándo sale tu canción, esa canción está lista para ser lanzada porque ya ha cumplido esos cinco puntos, los cuatro de antes y este. Si la audiencia no sabe cuándo va a ser lanzada tu canción, no la saques. Espérate, pausate y crea una estrategia de pre-promo o una estrategia de promo. Ya, porque ya lo que te queda es lanzarla. También tengo un libro que se llama Promo Maker que te puede servir para esto. Si te ha interesado, ve a arroba ingeniería barra baja musical, mándame un DM que ponga Promo Maker y te lo mando para que lo pilles. Hay recursos y opciones para todo, pero es el paso que tienes que seguir. Si tú sigas todos estos pasos, llega el día en que lanza tu canción, va a tener muchas, muchas más posibilidades de ser exitosa. O al menos, exitosa no quiere decir que sea un top 1 chart global de Spotify. Exitosa quiere decir que supere a los números de tu canción anterior. Con eso ya es exitosa porque significa que estás creciendo en tu música. Cumple esto. Mírate esto, escúchate esto todas las veces que te haga falta, apúntalo con papel y boli, pero que cumplan tus canciones siempre esto. Un extra tip a esto es que antes de lanzar te ayudas de alguien externo para ver si tu canción está bien, no está bien, se puede mejorar, no se puede mejorar. Si es alguien profesional, te puede servir, te puede servir y mucho. Por ejemplo, yo mismo, a todos los hitmakers, tienen mi número de WhatsApp y me pueden mandar su tema antes de sacarlo y me preguntan cómo está y yo les digo lo que tienen que mejorar, lo que no. Entonces, cuando ya lo sacan, ya sabemos que está top para irse. Pues me refiero a algo así. Entonces, si puedes apoyarte de tanto un profesional que te ayude a saber técnicamente si tu tema está correcto, como de gente que no tenga nada que ver con la música, pero tenga el oído limpio y le guste el género que haces y te diga si lo escuchas guay o no, eso siempre va a ser bueno, va a ser ok. Ese es ese extra tip. Está guay que lo hagas antes de lanzar, pero vamos, si has hecho una buena estrategia de promo, de ir diciendo lo que estás haciendo, cómo lo estás creando y tal, ya va a tener feedback de las redes sociales, te va a decir, buah, qué guapo, o yo cambiaría esto. Va a ver que la gente se comunica contigo, la gente que le gusta tu música y te va a ir dando claves para que tú vayas modificando, mejorando, sin perder tu esencia, claro, tu canción antes de lanzarla. Y con esto llegamos al final de Estado Bien, no me digas que no ha estado bien.